Integral de seno de x partido raíz de x No, seno de raíz de x Es verdad O tú dices, mira, la derivada de raíz de x la sé yo que es 1 partido 2 raíz de x Diferencial de x Entonces, si yo pongo un 2 fuera Y meto un 2 dentro, aquí abajo Tengo aquí La derivada de la función que está dentro Entonces sería Entonces sería 2 coseno de qué? Menos coseno de x Menos de raíz de x Y ahora, la derivada Tengamos derivada menos 2 coseno de raíz de x A ver lo que sale Más k Sale, que no Menos 2 por El coseno El menos seno más Seno de raíz de x Por la derivada de la dentro Que es raíz de x 1 partido 2 raíz de x El 2 con el 2 se va Y queda seno de raíz de x Partido raíz de x Que guay Ah, menos mal Ya estaba dando cuenta De que integrar hasta aquí justo lo contrario Me perdón Vamos por loco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video